Bella, bella Me escribiste que me amabas pero con letra pequeña Y vuela, fuera Me regalaste las alas pero volaste con ella Sueña, ahora eres la estrella Nos dormimos en romance y despertamos en comedia Y pasó lo que pierda Tú me prometiste el cielo pero me diste una mierda No viste el futuro en nuestro cuento Y ahora te estás arrepintiendo Ya quemé las fotos del cuaderno Y he quitado mis likes de tus momentos Hey, qué pena Lo que nunca acabaría fue un momento de miseria Y fuera, yo me quedo fuera Nos jugamos el cariño y empeñamos la tragedia Chema, aunque llueva Me vendiste a estar atento y me fallaste a la primera Y da igual que no entiendas Aunque tú inventaste el juego Yo perfeccioné las reglas Y ha sonado fuerte tu silencio Y aun peor las frases a destiempo Y ha volado todo con el viento Y la verdad no lo lamento Bella, me escribiste que me amabas pero con letra pequeña Vuela, fuera Me regalaste las alas pero volaste con ella Sueña, ahora eres la estrella Nos dormimos en romance y despertamos en comedia Paso, aunque pierda Tú me prometiste el cielo pero Te quiero la tierra Pero prefiero la tierra Me regalaste las alas Final Marcos